¡Carto! ¡Ya! Abanderados un paso al frente. ¡Ya! Compañeros, a nombre de nuestra escuela, hacemos entrega de esta bandera que simboliza la patria, la unión y el anhelo de superación nacional. Al entregar a ustedes, lo hacemos con la seguridad de que sabrán honrarla, cumpliendo con sus rebeldes, respetando a los maestros y compañeros, obedeciendo a sus padres y no permitiendo que esta bandera esté anoncillada. ¿Protestan honrarme y defenderla con la tal inconstancia? ¡Sí! ¡Protesto! Compañeros, alumnos, al recibir esta bandera, contraemos una gran responsabilidad con la patria. Es necesario que maestros, padres de familia, autoridades y ciudadanos, nos ayuden y nos guíen en la comienda. En nuestra mente está la firmeza de honrarla, y en nuestro corazón el honor de defenderla. Prometemos ser fieles y legales a los principios que la patria nos marque. ¡Salud, Marc! ¡Ya! ¡Aquíbrados de lado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pasos pasos de costado a la derecha! ¡Ya! ¡Pasos redoblados! ¡Ya! ¡Pasos redoblados! ¡Ya! ¡Me neither! ¡Ya! ¡Pasos redoblados! ¡Pasos redoblados! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!